Ay, qué lamento. Qué fuego me sube por la cabeza. Qué vidrios se me clavan en la lengua. Calla, porque nos persigan cerca y te de llevar conmigo. Pero a veces era la fuerza. ¿La fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? Yo las bajé. ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas? Yo misma. ¿Verdad? ¿Y qué manos me calzaron las espuelas? Estas manos. Estas manos que son tuyas. Pero que al verte quisieran quebrar las ramos azules y el murmullo de tus venas. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Aparta. Aparta. Y si matarte pudiera... Te pondría una mortaja con los filos de violeta. Qué lamento. Qué fuego me sube por la cabeza. Qué vidrios se me clavan en la lengua. Es que yo quise olvidar. Y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. No nos recuerdas. Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena. Pero montaba caballo y el caballo iba a tu puerta. Con afileres de plata. Y sangre se puso negra. Y el sueño... Me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa. Que la culpa es de la tierra. Y de este olor. Que te sale de los pechos. De las trenzas. Que sin razón. No quiero contigo cama ni cena. No hay minuto del día que estar contigo no quiero. Porque me arrastras. Y voy. Y me dices que me vuelva. Y te sigo por el aire como una brinda de hierba. Y me dices que me vuelva.